y vamos a la pantalla, y empieza el tiempo, ya está con nombre y apellido, y comenzamos, uno, dos y tres. Observa las imágenes y crea una oración completa con esa acción. Tienen que crear cinco oraciones, con las acciones que están ahí. Cinco oraciones, en cada línea, con una de cada acción, o sea, de cada verbo. Sí, Monse, esa es. Gracias. 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 Buenos días. Gracias. 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 ¿Hoy día o mañana? Hoy día. Hoy día. Tía. Sí. Es que soy Lucas Pinochet y con mi mamá no nos falta ninguna tarea más que la de los animales de cartón. ¿Se hacen tres o uno? ¿Cuáles animalitos de cartón, mi amor? ¿Se acuerdan? Los que hay que hacer. ¿Los que hay que hacer? Los que hay que hacer. ¿Los que hay que hacer? Tienes que hacer tres. Tienes que hacer tres. Tienes que hacer tres. Pero me tienes que hacer un videíto de uno solo. Hablar de uno solo. Ya. Pero tienes que hacer. ¿Cuáles animalitos de cartón? Los que hicimos la primera semana, mi amor. Los que hicimos en clases. ¿Se acuerdan? que hicimos ustedes cogieron con los cartitos con los rollos de papel con los rollos ya ¿cuáles son los animales que se entregan de plasticina? ¿qué me dijo el Agustín? el de ciencias naturales mamita, yo mandé el instructivo y allá también las oraciones se entrega se entrega, ya mandé en tercero mandé lo que tienen que entregar por favor ¿Tía Elvira? ¿Tía Elvira? ¿Tía Elvira? Dime Belén ¿Mañana hay que entregar los trabajos? No, hoy día ya mandé un mensaje en el grupo hoy tía Lorena anda repartiendo con el tío Luchito ¿Mañana? ¿Mañana? Hoy 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 Agustín termina tus oraciones Agustín Urrea faltan faltan quedan 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 dos minutos y medio el que terminó es que era su libro ¿y qué quieres que te haga que haga yo Luquita si no encuentras tus cosas si yo estoy acá lejos no estoy en tu casita? Yo lo digo porque porque después vas a tener que completarla nomás ya los que terminaron tus oraciones tienen que esperar que terminemos con el tiempo y tener listo el libro para trabajar yo estoy revisando todo lo que me llegan niños todos los trabajitos todo lo que guías y los trabajos que me tienen que entregar ya hay algunos que no me tienen que mandar solo me tienen que mandar la foto y el video como el trabajo de los animalitos con plasticina ¿sí? Eso yo necesito solo la foto y el pequeño video de explicación nos queda un minuto un minutito un minutito o o o o o o Gracias. Listo, tira, recién terminé. Ya, justo termino en los 10 minutos. Perfecto. Ahora que termine. Ya está. Ya, ahora vamos a ir al texto. Y vamos a seguir trabajando en la página que quedamos ayer. Estamos viendo los parques nacionales, ¿cierto? Ya. Ahora, ¿se acuerdan en qué página quedamos ayer? ¿En cuál quedamos? En la 31. En la 31. Wow, que hemos avanzado. En la 31. Ya, gracias. Ahí terminamos el rumbo en la 31. Ya leímos el hotel. Y quedamos en enredar. ¿Quién hizo la oración de enredar? ¿Nadie? ¿Quién averiguó bien qué es lo que significa? Sí, la hago, pero no coincidía. Ah, ya. A ver, Luquita, tú encontraste el significado de enredar. No, yo no la terminé. Luquita, Pinochet, ¿tú encontraste el significado de enredar? No. ¿No lo buscaste? ¿Quién lo buscó? ¿Quién lo buscó? Buscarlo. Sí, buscar para saber qué es lo que significa enredar. Para colocar algo bien y no a media, ¿cierto? Ayer la habíamos puesto como desorden. Pero creo que eso no quiere decir enredar. Ya creo que lo sé. Ya, mi amor. A ver, dímelo, Luquita. Creo que es algo que no se puede soltar fácilmente. Ya. Sí, por ahí vamos. Por ahí vamos. Pero tiene que ser algo más específico. A ver. ¿Quién lo busca? ¿Quién lo busca por ahí? Algo confuso. Algo confuso. También puede ser. Está muy relacionado con eso. Muy bien, Luca. Algo confuso. Vamos a colocar. Algo confuso. ¿Cuándo lo saco? Ahí está. Algo confuso. que no puede. no puede. Sí, ya le faltó la mayúscula. Ay, gracias, mi amor. Ay, gracias, mi amor. Muy bien. Eso, me encanta cuando ustedes se dan cuenta de eso. Algo confuso. Eso nomás le vamos a colocar. ¿Para qué? Porque es muy complicado el término. Porque es muy complicado el término. Ya. Entonces, vamos a colocar la oración enredar en una oración que creen ustedes. Ya. ¿Alguien me estaba hablando? ¿Mi Richard? ¿O Lucas Payán? Yo, Lucas Payán. Ya, dime. Eh, uno, yo, yo, yo le puse lo que pusimos ayer. ¿Ya? Ya. Y en dos, podríamos poner que algo así como un, yo estaba jugando con Milo y me ponía algo así. Ya. Sí. Está bien. Ya. Eso. Ya, pero cada uno tiene que hacer su oración porque es personal la oración. Ya, alguno, yo no les voy a dar la oración, tienen que pensar, tienen que de aquí salir, de su cabecita salir su oración, crear una oración con la palabra enredar. O su derivado. Porque enredar es una acción. ¿Cierto? Yo me enredo, tú te enredas, él se enreda, por lo tanto es una acción. Entonces yo lo puedo conjugar. Él se enreda con la lana del tejido de mi mamá. ¿No ves? O nosotros nos enredamos cuando jugamos fútbol. Nos enredamos con los pies cuando jugamos fútbol. ¿Qué? 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 Mi amor. ¿Puedo escribir mi propia oración o la tengo que copiar de usted? No, cada uno hace su oración dice, escribe una oración con la palabra enredar yo estoy esperando que ustedes escriban su propia oración ya, y después la vamos a leer todos su oración, no la que yo les voy a poner acá porque yo no les voy a poner ninguna ¿Puedo escribir? Ya, esperemos Ya, esperemos a que lleguen todos terminen todos a ver, ¿quién me había dicho que lo había terminado? Mi Agustín Bejar, ¿lo terminaste? Terminé Ya, léeme lee tu oración Yo también Ya, si todos me van a leer su oración Ya, a ver Primero, Agustín Bejar léeme tu oración Ya, yo me enredo Yo me enredo con las palabras Perfecto, muy bien Lucas Paillán Léeme tu oración Yo le puse Yo jugaba con un volantil y me enredé Perfecto Perfecto Agustín Agustín Figueroa Léeme tu oración Se va a enredar enredar el pelo Muy bien Agustín Urrea Léeme tu oración Me enredo con el cable Perfecto Sofí Léeme tu oración Cuando me enredo me quedo quieto Perfecto Sofita Agustín Urrea Léeme tu oración Ya, ya me preguntó Por eso Léela Tú me dijiste que yo no te escuché Léela de nuevo mi amor Me enredo con el cable Ah, perfecto Eh, Belencita Y después Juampi El pelo de mi muñeca está muy enredado Perfecto Juampi Me enredo con la cuerda Perfecto Richard Ahí está Una jirafa se le enredó el cuello en un árbol Muy bien Luquita Pinochet ¿Hiciste tu oración? Sí Ya, léemela Después Edison Me enredé Me enredé con lana Perfecto Agustina Ah, no, perdón Edison Después Agustina Me enredo cuando jugamos a la cuerda Perfecto Agustina Después Monse Mi gato se enreda con una cuerda Muy bien Monse Una quirófata se le enredó Monse Estoy esperando que leas tu oración Ya Mi oración es Me enredé con un hilo Muy bien Amy Léeme tu oración Los audífonos se me enredaron Perfecto Belencita guarda eso porque nos distrae Es Ya Sigamos Vamos a la número cuatro ¿Por qué se llama Parques Naturales niños? ¿Por qué nuestra lectura se llama Parques Naturales A ver Escuché Agustín Béjar por ahí ¿Por qué se llama Parques Naturales? Tía Yo sé Ya Dime Tía ¿Por qué? Porque está lleno de naturaleza Perfecto Perfecto Porque es un terreno donde existe Existe mucha naturaleza Ya Ya Eso escriban Muy bien Agustín Porque es un terreno donde existe mucha naturaleza Perfecto Yo escribí porque los hizo la naturaleza Muy bien Está bien igual mi amor Perfecto Perfecto Pero debemos pensar que un parque no es lo mismo que un jardín En el jardín también tenemos la naturaleza Pero en un parque es un terreno grande donde existe naturaleza que es exclusivamente hay especies que solo ahí se encuentran ¿Ya? Esa es la diferencia ¿Ya? Sofita ¿Qué me querías decir? Y también tiene árboles nativos Muy bien ¿De qué se le olvidó? De algo ¿Qué? De De la de la cosa de de la de ¿Para qué sirven las más de de la de la pata del gato? Ah Mira que teníamos un desafío Muchas gracias Sofita por acordarme Ya Terminemos de escribir aquí y de ahí comentamos el que lo haya descubierto el que haya investigado ¿Ya? Escribamos todavía eso y cuando terminemos ahí comentamos lo de las almohadillas de los gatitos Muy bien Sofita Excelente Porque es un terreno donde existe mucha naturaleza Ahí me faltó un terreno extenso ¿Ya? Para haber completado mejor la oración Pero se entiende que es un terreno grande donde Ya terminé mucha naturaleza Muy bien Ya ¿Alguien le falta? ¿Para borrar? Sí Ya Espero entonces un poquito Muy bien Juanpi ¿La Monce terminó de escribir con la Amy? ¿Sí? Bien Amy ¿La Monce terminó? Ya me falta El dedito Monce ¿Sí? ¿O te falta? ¿Dedito? Ya Es que concéntrate con mi reina Dale Apúrate porque voy a borrar Muy bien Luquita Ya yo sé para qué sirven las almohadillas de los gatos Ya pero esperemos Luquita Pinochet esperemos el turno ¿Ya? Ya Falta alguien más porque voy a sacar la pantalla Ya Ya Apuren Apuren Agilicen el bracito ¿Qué mi amor? No hay No queda Después tenemos un proyecto agroecológico Sí Agroecológico Agroecológico Por fin Está viejito niño le costó un mundo ya pero después hablamos de eso Ya Voy a sacar la pantalla Justo terminé Ya igual Justo terminé Ya a ver Como la Sofita fue la que me acordó Me imagino que Sofía averiguó Para qué sirven las almohadillas ¿Lo averiguaste o no? Y me estabas preguntando Ya Aparte de Lucas Me indican Aparte de Lucas ¿Quién más Adiós de los gatitos? Edison La Belén Agustín Urrea Ya quiero decir algo Agustín Agustín estoy hablando Agustín Recuerden Cuando la tía está hablando Ustedes no me interrumpen ¿Ya? Ya A ver Luquita Espinochet Tú fuiste el primero que me dijiste Que lo tenías A ver Veamos Si es así o no Dinos Para expulsar sudor Para expulsar sudor Ya Veamos O algo así lo que entendí Bueno Edison Ya Las almohadillas son para que se protejan Los manos O sea Que se protejan Las patitas Y para que cuando caminen fuerte Y eso hace que Que no les duela Ya 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 Sigamos ¿Quién más me averiguó esto? Lucas Paillán Yo creo Que bueno Bueno En realidad yo creo Porque no me tiene Pero Supongo que es para que se protejan Sus patitas Y es que se pega muy fuerte Ya A ver Pero ¿No averiguaste Luquita? ¿O es lo que tú crees? Porque la tarea era averiguar Yo creo Ya Entonces no me sirve Porque no lo averiguaste Eh Belencita Tía Belencita ¿Qué averiguaste? ¿Qué averiguaste? Belén Para amortiguar Y para el frío Para amortiguar Y para el frío Ya Muy bien ¿Quién más averiguó algo? ¿Nadie más? Ya Para asegurar La temperatura De su cuerpo Bien Perfecto A ver Está relacionado Con lo que dijo Luquita Espinochet Luquita Espinochet Dijo que Por ahí emanaba El sudor ¿Cierto? ¿Sí? Expulsaban el sudor Pero no es así Simplemente el sudor ¿Ya? Porque por ahí Ellos regulan La temperatura Aparte También como dijo Edison Sirve para Amortiguar Las caídas De Las distancias Muy Muy grandes ¿Ya? Tiene dos Tiene Amortigua ¿Ya? Y también Regula La temperatura Y el sudor Que Expulsan Por las patitas Ustedes En sus mascotas A ver Quiero que Que sean bien Bien Me digan Con el dedito O el dedito abajo Dedito arriba O dedito abajo Los que tienen Perritos O los que tienen Gatitos ¿Le han olido Las patitas? Pues no Ya Algunos dicen que sí Y otros me dicen Que no Los que tienen Mascotas Con mucha higiene Después se lavan Las manos Y la nariz Ya Háganlo Los que no lo han hecho Y saben que Se van a dar cuenta Que tienen Olorcito a pie Igual cuando Un humano Transpira Los pies Le sale El olorcito A pie Y es porque Por ahí Respira Su piel Niños Por las almohadillas Entre medio De los deditos Y por ahí Pero También por ahí Cuando ellos Tienen calor Ustedes se han fijado Que los gatitos O los perros Se ponen de guatita Así de Para arriba ¿Sí? ¿Se fijaron o no? Y uno dice Ay, están tomando Sí Ya Es porque No es porque Estén tomando el sol Es porque Ponen las patitas Hacia arriba Para ventilarlas Para poder Regular La temperatura O sea Lo que dijeron Varios de ustedes Está todo regulado Está todo relacionado Por lo tanto Todos tenían Algo de razón Muy bien Para los que Investigaron Y se dieron El trabajo De Ya Sofita Dime Mis perritas No creo Que pongan Sus patitas Arriba del sol Para ventilarlas Yo creo Que tiene Mucho frío Porque Se acuestan A dormir En el sol Claro Pero ¿Tú le has Olido Sus patitas? Sofí Cuando puedas Hazlo Y te vas a dar Cuenta Que por ahí Tienen olorcito Pero es un olor Característico De los animalitos Agustín Urrea Sácate eso De la cara Ya Sigamos Con nuestro Sí Sí Las de mis perritas Se verían Que estar Muy mal Yo creo Cierto Ya Vamos a escribir Aquí ¿Qué podemos Hacer para cuidar Nuestro Nuestros Parques Niños Sigamos Sigamos Con el tema ¿Qué podríamos Hacer Para cuidar Nuestro Parque? No botar Basura No botar Basura No botar Basura ¿Qué más? No hacer Fogatas No hacer Fogatas Perfecto No hacer Fogatas Fogatas ¿Y qué más? No dejar La popo De los animales Fogatas No botar ¿Por qué no me Dejan No hacer Fogatas No Es que Los parques No importa Lo que hagan Los animalitos Domésticos Si uno va Al parque Lo que se refiere A las basuras ¿Qué Agustín Urrea? ¿Qué otra cosa? Que tampoco Hace Encender Fuego Muy bien Por eso dice No hacer Fogatas ¿Ya? Ahí está Eso tiene Que escribir No botar Basura Y no hacer Fogatas Excelente Deducciones Sí A mí me alcanzó Igual a no dejar Hilos Ah, claro Muy bien Perfecto Hilos de volantín Tienes que colocar No dejar Hilos de volantín O de cometa Ah, también Lo vamos a poner aquí No dejar Hilos Con H De cometas Ahí está Porque si dejamos Los hilos Ahí enredados O muy Los animalitos Que pasan por ahí Se pueden cortar Como también Cualquier humano Que puede estar Por ahí pasando Ya Y eso es lo último Que vamos a trabajar Hoy día Los felicito A los que Investigaron Se dieron el tiempo De investigar Ya Y poder Sacar una deducción Y aprender De que las almohadillas De los animalitos Tienen su función No es solamente Para amortiguar Sino que para Poder regular La temperatura De su cuerpo Ya Sí, yo terminé Muy bien Mi amor Ya Ahora niños Los felicito Por A ver Estamos avanzando Y tenemos Ya mi amor Dale nomás Y todavía no voy a cerrar Ya Pero Aprovechen de Aprovechen de En estos 10 minutos Que nos Nos queda De recreo Aprovechen de Ir al baño De tener a mano Sus ajitos Para ver Como están Ya Para ver si Es tiempo De colocarlos En tierra O tenemos Que esperar Ya Eh Que más Tenemos Y Les voy a dejar La pantalla Pero Ya Puedo sacarla Puedo sacar La pantalla Ya Ya Entonces